Música 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 Saludos Pichilocos, aquí habéis comentado un nuevo vídeo Y en esta ocasión, con un par de combates De la tier UBGC Y bueno, durante el transcurso de este vídeo Podréis observar un duelo Entre las mariposas de primera Y sexta generación, es decir Butterfree y Biblio Y un combate un tanto extraño contra Un chico el cual nos sacó A un Kecleon Un Kecleon con un moveset Muy raro, y bueno Sin más demora, que comiencen los combates Empezamos sacando a Mawile Y a Rotom Heat Y él saca a Butterfree Y Mien Shao Mawile hace lo propio con intimidación Mandándole ataque a ambos Y aquí me llegué Yo una sorpresita, por lo visto El Butterfree que él lleva Tiene un moveset similar A Mi Biblion Es decir, que se basa en jodernos a base de dormirnos Pero si no me equivoco yo Biblion es más rápido que Butterfree Aquí conseguimos Dejarlo muy tocado Pero como tiene la Focus Air Resiste el golpe Y sacamos aquí a Biblion Para que no siga golpeando A nuestro Mawile Aquí solo estaba jugando a Muncher Tío Porque si fallaba el golpe Se quitaba la mitad de la salud Pero bueno Aquí tuve yo una Hats tremenda Fallando a ambos golpes Bueno, a ambos Pero eso se compensa luego Me cargué a A uno con el Struclet Bug y al otro con el Stander Bull Taca a Mega Medisham Y a Forney U Que no se a que se deberá ese nombre Aquí me di cuenta de que lleva las gafas esas que salieron en esta generación La cual es Impide que las Spores hagan efecto y demás mierdías Overheath falló el primer ataque contra Medisham Cosa que me jodían tremendamente Y fui a intentarlo por segunda vez y volví a fallar Aquí se compensó la balancea de antes Y saco a mi Garçon Ahora hago Protect Él me hace Spoons Ya está protegido Independientemente de eso Hubiera resistido porque tengo La Valla Rimoya Y A mí me hicieron antes Un crítico Y ahora vuelvo a hacer yo también el crítico El combate es muy compensado la verdad Lo que es like Aquí ya se compensó con un Flinche Pero bueno y relevante Porque igual iba a caer Y aquí lo rematamos Y bueno pasemos al siguiente combate En el cual podemos ver a Kecleon Tick Rumer en acción Segundo combate Empezamos con Garçon Y Rotom Hit Los cuales hacen un buen conjunto Y él empieza con Kecleon Y Scratty Al principio me quedé con una cara de What the fuck Que cojones me ha sacado este tío Pero lo gracioso es que Está bien pensado su equipo Fui por un doble Protect Prediciendo al FAKE OAT Es decir la sorpresa Y Yo también me llevo otra sorpresa De ahí a Triss Run Y yo diciendo Que cojones Me hizo Rock Slide Y me quitó una barbaridad Mi Rotom Hit Y yo ya diciendo Este tío Que moveses más random tiene Ya sobreviví yo aquí Gracias a la Yasheverry Fui a por Overhit Y me llevé a Camparte de Kecleon por delante Y casi termino con Scratty Aquí hago Protect Prediciendo El Puño y Hielo Y con el Rock Slide Acaba con mi Rotom Hit No esperaba yo un moveset Tan extraño de Kecleon De hecho es que no me suelo enfrentar A Kecleon Y no sé como jugarle Pero bueno Levamos el ataque a ambos Venga Revolucionamos a Magwele Y protegemos a nuestro Pokémon Skill of War Que no sé que leches es Y aquí no hace Drain Punch Me imagino que habría perecido un cambio Cosa que no hice Y acabo con Clecleon Más Scratty Buen turno este Y nos saca sus dos Pokémon Siguiente Charizard y Tremenar Los cuales se complementan Gracias a Sequia Porque la habilidad de Tremenar Es cosecha Es decir que la valla se recicla Voy aquí por Play Road Sabiendo que Tremenar Es súper peligroso Y me encuentro Que lleva la Citrus Bergui Aquí me agruzco a socializar Y para poner el prima a favor Y me como un Hegway Con patadas fritas y huevo Me agruzco a tomar por saco Y se queda Tiranitar Frente a Tremenar Pero gracias a la potenciación del Sol Pues no tiene mucho que hacer el pobre Tremenar Porque mi Yamalada se vuelve un más potente Aquí intenta estalearme Lo típico de Tremenar vamos Hace Protect Yo aquí he perdido un turno mientras me quemo Y llega a fallar el Fly Blast Y me la podía ver jugada bien linda Hago Fly Blast Le golpeo Y me lo cargo Y bueno gente Esto ha sido todo por ahora Recordad si os gustó el vídeo Un like siempre ayuda Hasta la próxima Chao